Soy Rafael Maldonado, soy el director del grupo de investigación de neurofarmacología de la Universidad Pompeu Fabra y nuestro grupo de lo que se encarga es de estudiar cuál es el sustrato neurobiológico de la conducta con un especial foco en las alteraciones cognitivas, las alteraciones causadas por las drogas de abuso y el dolor crónico. Las líneas de investigación en las que lidero, que participo, están encaminadas a entender a través de modelos animales ciertas características de enfermedades asociadas a discapacidad intelectual, como puede ser síndrome de Down, síndrome de cromosoma X frágil. Utilizamos modelos animales genéticamente modificados para imitar estas patologías y empleamos modelos de conducta en los que podemos, por un lado, poner a prueba la capacidad cognitiva, es decir, ya sea la memoria, el aprendizaje o la capacidad de decisión de estos modelos animales y utilizamos estos modelos animales, por un lado, para entender mejor cuál es el mecanismo neurobiológico detrás de, digamos, la situación patológica y, por otro lado, usamos estos modelos animales para poner a prueba ya sean nuevas dianas terapéuticas o incluso nuevas aproximaciones terapéuticas. Estamos centrados en el estudio de las adicciones, de la adicción a drogas y también de la adicción a comida. La función del córtex prefrontal es una función de control, de autocontrol inhibitorio. Cuando falla la función del córtex prefrontal, vemos que los individuos pierden el control sobre la conducta de administración de las drogas. Entonces, mediante modelos animales, hemos conseguido administrar determinados virus que modifican la excitabilidad neuronal de determinados circuitos neuronales implicados en la adicción. La finalidad de toda investigación siempre tiene que ser poderla aplicar en la sociedad y esto, evidentemente, lo tenemos muy en cuenta en nuestro grupo. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, protegiendo esta propiedad intelectual, con la patente. Se ha invertido un dinero en este público, en esta investigación, y esto tiene que retornar a las fuentes públicas que lo han hecho, que es la propia universidad. Y esto se hace a través de la patente. En este campo de investigación, yo creo que un tema apasionante es darnos cuenta de cómo una sustancia química en nuestro cerebro, en un punto determinado de nuestro cerebro, va a ser capaz de modificar totalmente nuestra conducta. Esclarecer cómo estas sustancias químicas en nuestro cerebro son los determinantes mayores de nuestra conducta. Gracias. 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 Gracias.